Alegría, ritmo, color, 8 millones y medio de kilómetros cuadrados de emociones contenidas en una amplia costa del océano Atlántico y la espesa flora de la selva amazónica. Un mundo mágico que también muestra su encanto a través de las letras. Brasil, país invitado a esta Full Tabasco 2015, del 9 al 15 de noviembre. UJAT, Estudio en la Duda, Acción en la Fe.